Pero... ¿Tan pronto? En unos días nos pasaremos por ahí. Estése preparado. Bueno, está bien. ¿Con quién hablabas? No te preocupes, hijo. ¿Qué? Háblame de café. ¿Qué tal el café? No me dejes que te cuente las cosas. ¿Si viene la café que diga? ¿Hola? ¿Todo bien? Todo perfecto. Oye, ¿papá está bien? Hay que aceptarlo como es, cariño. Papá, ¿dónde vas? Lucas, ¿me has seguido? Sí, me has despertado. De verdad, estate tranquilo. Yo solo quería dar un paseo. ¿Por qué no vamos a casa, papá? Sí, tienes razón. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te quiero, hijo. Cuida a mamá. Cuida a mamá. Cuida a mamá.